Cumplimos un sueño desde la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad que es tener a nuestras primeras egresadas constructoras. Este programa que soñamos desde la creación de la Secretaría y que afortunadamente conseguimos el apoyo del gobernador de la provincia de Gustavo Sáenz, del Ministro de Economía, del Desarrollo Social para poder llevar adelante esta política pública, también con el apoyo de Upateco. Así que tenemos en Salta nuestras primeras egresadas que se han capacitado en rubros relacionados a la construcción. Algunas de ellas ya están trabajando y esto indica que primero rompimos estereotipos. Las mujeres y las diversidades podemos trabajar en todo. Y además de romper esos estereotipos, estamos demostrando que hay que trabajar de manera articulada en todo el Estado para lograr esta sociedad más justa y más equitativa para con las mujeres y diversidades que sufrimos, como todos ya sabemos, distintas desigualdades en nuestra vida. Muchas gracias a Salta por el recibimiento. Un orgullo para mí estar aquí. Y un orgullo venir a ver cómo las chicas, las mujeres, las diversidades, también sexogenéricas, se animaron a decir yo puedo. Se animaron a romper con patrones estructurales que vienen de hace mucho tiempo, que es una cuestión social de que las mujeres no podemos dedicarnos a la construcción, a la metalúrgica, a las cuestiones de la economía, a la plomería. Bueno, la verdad que es muy satisfactorio esto. Como lo dije al inicio de mi discurso, no podríamos contar con estas políticas públicas si no tenemos el acompañamiento de un gobierno que tiene convicción y compromiso político con la perspectiva de género y que entiende que todavía hay deudas históricas con las mujeres y también con las diversidades o cuerpos feminizados que hay que acompañar, hay que formarlas, hay que abrirles las puertas para que realmente puedan lograr su autonomía, independencia económica, teniendo en cuenta algo que es muy importante que tiene que ver con el tiempo que les queda a las mujeres, que nos queda a las mujeres y cuerpos feminizados para poder formarnos, para poder capacitarnos. Hay una encuesta nacional del uso del tiempo que habla de esto. Las mujeres dedicamos 6 horas 40 al cuidado de nuestros hijos, de nuestras hijas, a bañarlas, a llevarlas a la escuela, que estudien, a cuidar a personas con alguna discapacidad. Nos hacemos cargo de todas esas tareas. Nos queda muy poquito tiempo para formarnos, para estudiar, para trabajar y justamente por eso gran parte de las mujeres trabajan en la informalidad y lo que hacen adentro de sus casas es trabajo no pago. Lo que acabamos de ver hoy abre puertas, habla de la autonomía, de la independencia económica y habla también que la desigualdad se combate con política. Y esto es una respuesta clara que llegó a nivel nacional hace un año aproximadamente cuando la Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Salta contó esta política que recién estaba iniciando, la contó en una mesa de economía con perspectiva de género y fue ahí cuando otras provincias, bueno yo vengo de San Luis y San Luis también, en San Luis se llama De Constructoras y trabajamos juntas con Itatí, pero fue ahí cuando otras provincias dijeron, a ver, esto está bueno y de eso se trata, ¿no? Se trata de replicar los casos exitosos, se trata de replicar lo que sirve, lo que funciona, acá no hay ciencia, es compromiso político, es entender que todavía hay deudas y que hay que lograr una igualdad real. Esto no es una supremacía de las mujeres sobre los varones, es igualdad real, igualdad de condiciones, reconocimiento de nuestros derechos y por supuesto oportunidades para todas las personas que todavía no lo tienen. Gracias por ver el video.